El concejal Franco Massoli se encuentra aislado. El día martes su esposa comenzó con fiebre y luego pérdida de olfato y gusto, por lo que fue diagnosticada como COVID-19 positivo y en consecuencia el grupo familiar quedó aislado por contacto estrecho. Esto decía el Edil esta mañana en diálogo con Radio Ibiza. El martes a la mañana amaneció con algunas líneas de fiebre, motivo por el cual tampoco fui a la sesión autoconvocada del día martes. Cuando amaneció decidimos aislarnos enseguida, si bien era solamente fiebre, dijimos, bueno, vamos a aislarnos por precaución, obviamente. Enseguida hicimos la consulta propia al médico de cabecera, dejamos pasar el martes, dejamos pasar el miércoles a ver cuáles síntomas iban evolucionando. Bueno, y prácticamente lo que fue esta mañana ya se levantó con la pérdida del gusto, del olfato, consultamos con el médico y ya estábamos esperando justamente la evolución de los síntomas para ver si se hacía el hisopado o no, pero ante esta evidencia de la pérdida del olfato y del gusto, ya nos dijeron que no hacía falta hacer el hisopado, que ya era un COVID positivo. Así que, bueno, y como tanto y por una cuestión de nexo epidemiológico, como se toma desde hace un tiempo, supuestamente somos todos los integrantes del grupo familiar o el grupo conviviente, estamos en la misma manera. De todas maneras estamos todos medianamente bien de salud, ella está con un poco de dolor de cuerpo, de tos, pero el resto de la familia estamos bien, así que, bueno, por eso no voy a ir, obviamente, voy a la sesión. Gracias.